Un cordial saludo a toda la comunidad del municipio de Pueblo Nuevo. Los estamos invitando a todos que por favor alcedan a la vacunación COVID-19. En este momento pues tenemos vacunas disponibles como son la Pfizer para mujeres embarazadas desde las 12 semanas de gestación en adelante y para toda la población de 12 años en adelante. Tenemos la vacuna Janssen para toda la población de 18 años en adelante. Tenemos vacunas Sinovac para la población infantil de 3 a 11 años y para todas aquellas personas también que requieran su segunda dosis para cerrar el esquema de vacunación. Tenemos también la vacuna Moderna que es para toda la población de 12 años en adelante. Todas en general están disponibles para refuerzo de tercera dosis y refuerzo de cuarta dosis en la población de 50 años en adelante. Recordemos que el COVID-19 no se ha ido, todavía está vigente y debemos protegernos, así que la invitación es cordial para toda la población.